Buenos días, estamos con Oscar Gutiérrez que viene desde Bogotá, vamos a ver para aprender con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel, ¿cómo vamos Oscar? Bien, 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 gracias, algo nervioso, un momento, voy a mirar que todo este en orden Oscar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y vamos, estamos listos, Oscar, ¿cómo vamos Oscar? Bien, Oscar, bien o no? Bien, 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 reciendo lo mismo. Mucho ytanón, Oscar. a su derecha está al fondo al fondo se ve armenia al fondo muy al fondo allá entre las nubecitas se ve armenia y este que de aquí detrás de la montaña es Barcelona la antevaita está por allá y el carque del café también es la misma dirección la antevaita es muy arborizado pero los bonitos bonitos son los bonitos cordilleranos como Pijao, Buenavista, Córdoba y obviamente Génova Finlandia y Salerno son los más representativos de este año es como lo que más uno escucha son muy lindos y de noche son muy bonitos muy iluminados lástima es el aforo de turistas y mire que casi no se ven nativos sino solo extranjeros extranjeros es lo que más se ve si señor solo es cajero vea aquí abajo nos la encontramos estoy hablando de parapente en la planta blanca que dije parapente en la planta blanca que dije parapente es un poco de cacao aquí tengo abichuela rínea arruina nuevamente y el pimentón acuacante pues ahora puedes ver los oscuros mate que está al lado del mundo que se me llevo con cabeza volando recta quiero ir a la izquierda hago este movimiento suave y el pimentón y el pimentón y el pimentón recto manos arriba eso ahora vamos a la derecha vamos a la derecha eso es eso es muy bien y recto manos arriba fácil cierto Oscar jajajaja ya has piloto de parapente ay si ya miren el pique jajajaja me va a quitar el trabajo si me despido no lo 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 no yo me preocupo por eso no para la izquierda a la izquierda aquí está la pelita siente que está subiendo si sí que es izquierda el piso va arriba y miren que empezó a girar si yo apenas subido al piso derecho empezó a girar a subir vea lo que belleza ah Oscar si te gusta nos estamos yendo mucho tranquilo